Ya tu sabes que lo que es tu cacadito 24-7 Listo ya que es de extremo a extremo en mi casa En mi casa primero tu sabes que lo que es La gente sabe que viene tu futuro ¡Qué pena! Los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan Ya, avanzando Nadie sabe lo que te ha contado Hacer lo que hoy yo he hecho y llegarle a donde yo le he llegado la vez pasado Los que me han más preocupado Pero yo tiene un plan por eso me miran y siempre ando calmado El problema siempre pongo la cara La vida me enseña que el que te apunta no dispara Por más oscuro tu camino Dios siempre lo apara Vengo de donde la palabra es el alma más clara